Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traigo una increíble historia que sin duda los dejará sin aliento. ¿Alguna vez han oído hablar de la leyenda de un niño y su caballo que siempre aparece a la orilla de los ríos? Bueno, prepárense, porque les contaré la verdadera historia detrás de esta fascinante leyenda. Todo comienza en un pequeño pueblo, donde vivía un niño y su hermoso caballo. Este niño era muy cercano a su caballo y siempre lo llevaba a beber agua al río. Un día, mientras el niño se disponía a darle de beber a su fiel compañero, algo inesperado sucedió. Sin darse cuenta, una creciente se acercaba rápidamente al río, arrastrando al caballo con una fuerza descomunal. El pobre niño no tuvo tiempo de reaccionar, y la corriente se llevó a su amado caballo. Desde entonces, se dice que el niño y su caballo son vistos juntos, recorriendo los ríos en busca de su compañero perdido. Esta emocionante historia ha perdurado a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una leyenda que ha cautivado a muchos. Ahora, tú tienes la oportunidad de adentrarte en este misterio y seguir los pasos de este valiente niño en su búsqueda eterna. ¿Qué les parece? Sin duda, es una historia que nos enseña sobre el vínculo especial entre un ser humano y su animal, así como la valentía y determinación para enfrentar los desafíos que nos presenta la vida. Espero que hayan disfrutado de esta fascinante historia. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.